Música Es importante porque si no tenemos educación, ¿cómo podemos crecer? Que sigan estudiando y que no dejen atrás de sus sueños, porque pueden ser muy grandes para su futuro. Que se esfuercen para seguir y venir a este país a conocer nuevos lugares. Yo creo que todos queremos tener una carrera y para eso se necesitan estudios. Todos los niños merecen ser educados de una forma, igual que los otros niños, así, sin maltrato, sin nada. Mis padres me inspiraron a hacerlo, porque si no fuera por ellos, no supiéramos qué vamos a hacer en la vida. Los lleva a ser unas grandes personas y a lograr cosas que son únicas. Música Es toda una obra humanitaria, en pro no solamente de la educación, sino de la niñez y el mejoramiento educativo latinoamericano. Como México y los países de América Latina están unidos. Es un viaje que nunca voy a olvidar. Hola México, hola México, hola México, hola México, hola México, hola México. ¡Gracias!